Sobre todo la edad de esta fuente la que tiene que hacer una cola con mucha calma, tranquilidad, bien por la nota, por ejemplo, que llevas ayer y malgador, por el sacero, mi querido, muy bien, mire, la llevo, la llevo, levanto siempre la cabeza, y justito, colazo, no estaba fácil, eh, métetela, no estaba nada de fácil, traga, 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 te la está, pondo, güey, gol, con eso o más.